Música Que bonito han decorado aquí señores Música Música Veamos aquí que hay aquí Música 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 aquí vemos a Shakira señores que tal después de la bañadita en la playa me contaron que se había quedado como es eso bueno es que ya nos estaba afligiendo porque tal vez nos había subido el bus así es uno ya se sabe cuidar por si solo por eso me llega el modo de Shakira porque es buena onda ella sabe como contestar Ronald di uno de los comentarios que tu eras uno de los novios de las lobas bueno 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 y la verdad yo estoy apartado de eso dice Ronald no es que Ronald ya cambió hay que entenderlo hay que comprender a Ronald ya cambió ya cambió ha cambiado mucho Ronald y más andé a traer a don Hipólito para que participe ahí en los juegos y aquí está pues me extraña ya jugó peregrina no lo quiso no lo quiso solo reinita jugó peregrina peregrina bueno voy a hacer que nos afecte la música vámonos para allá vámonos para allá para el parque va a haber competencia de ciclista competencia ciclista o sea de ciclismo se dice verdad de ciclismo gracias por seguir conectados señores y les agradece no hay día ni hora ni espacio específico para jugar juegue en familia en casa en los parques e incluso en el hospital recuerda que la primera infancia sí importa las tres arañas treparon la montaña vino la lluvia y no se la espiabó ellas muy contentas hicieron un equipo y ese era el equipo en la cima al sol Buenas, ¿qué tal? ¿cómo estás? Dios, pero no me grabes no, no, no no estoy grabando como no, estoy en vivo pero no lo está hoy en el centro histórico vamos hasta la siguiente noche según nos hoy en el centro histórico se venía y el señor no tiene el día no es por nosotros y por eso ¿qué es lo que es el grado? a usted y el señor se cae en el proyecto ¿qué es el señor? ¿qué es el señor? ¿qué es el señor? se pidió una hija ¿qué es el señor? ¿qué es el señor? ¿qué es el señor? no, no no, no él tomaba el señor el señor que tiene problema es el señor ¿qué es el señor? es el señor es un courage el señor yo soy Cecilia Roca la que te escribe bueno yo sigo desde Canadá en un dado caso bueno 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 señores aquí continuamos hola hola no pude llenar acá porque no pude pero estás trabajando gracias bueno 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 señores aquí continuamos una suscriptora por ahí nos preguntó algo ahí sobre un señor ahí no sé cuál de ellos será que tiene malo un piecito dice no sé qué combo será que toca en el fondo tal vez hubiera dicho el nombre hubiéramos sabido bonito bonito video dice maría maría marín sí algo diferente vamos a ver ahí está miren estos están tranquilos aquí bueno bueno si la señora nos está sintonizando, nos está viendo la niña Ceci, la que acabamos de platicar con ella, aquí está Otilio, aquí está Otilio, aquí enfrente lo tenemos, por si nos está escuchando aquí está Otilio así es de que ya saben, ya saben verdad, de que no sé cómo es que no lo vio si Otilio está así bien fácil de dar con él ahorita bueno señores, hemos llegado acá gracias por seguir conectado, gracias por esos likes, feliz tarde bella amiga Bettina, dice Dimas, amor el señor que yo le ayudó creo que es el combo cujefleco, dice Katy, pero no es él porque el que le ayudamos es delgadito y dice que es un poquito gordito, sí pero hay otro señor, uno de lentes oscuros creo que podría ser verdad, quiero rectificar lo que supuestamente usted me preguntó, mira yo anduve a su fecha yo anduve haciendo relajo, anduve en apartada, como tenía cinco dólares, yo compré una cuando vi que todos habían ido y no sabía el bus, yo agarre unos 50 de 10 dólares que me regaló Sergio, y había comprado vacío, había comprado mi comida y todo, una vez que viene en un bus especial yo llegué a mi casa tranquilo, sin problemas de nada, reclamos y nada de eso reclamos, ni quiero que me andes diciendo que yo aquí, que yo allá, yo era la primera vez que andaba años volando porque a mí no me gusta andar en el mar así como estuvieron haciendo relajo la lombra y la leche y el delito y el otro como siempre, haciendo relajo, yo llegué a apartar, bueno lo mejor es que anduvo tranquila y todo bien, fue a descansar, a desestresarse hola papá Dimas, hola que tal como está, bien, ahí le estaba saludando con la Catalina, con el Mone, sí por aquí la vi, es cierto, es cierto Shakira dice Chimbera, pero no me digas que no te echaste nuna, no probaste nada no me ande investigando, ni me ande informando, ni me ande dando porque yo no me meto en tu foto, gracias a Dios que usted está vivo y yo también Shakira pero una no es ninguna, dicen por acá lo que pasa es que con una se pica uno va a... lo que hace la derecha es que no lo sepa la izquierda, la que es la izquierda es que no lo sepa la derecha yo soy mil callada, como una tumba eso me llega, ese es lo bonito de Shakira, que ella no habla de nadie, no habla nada malo entonces yo soy la dorita y a Ringo que me fueron a dejar y que no anden diciendo de que yo... porque yo tenía los dos yodosos, era la chimbazo que había llevado aquí de la herida a Tremlí cuando se me va a dar la derecha ajá, acostadita debería estar allá en vez de estar vagando, dice Chimbera oye pues, entonces dame la bendición que me va a dar, papi qué andan haciendo afuera estas señoras, dicen acá deberían estar durmiendo, dicen lavando la ropa, dicen jajaja 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 quiero que me manden una mezca mezca, una mezca creta, una mezca creta vaya, tampoco y que le mando chingada vaya, tampoco y que le mando chingada jajaja señor Dimas, denle una cerveza para que entre en ambiente, dicen acá jajaja no es rica, digo y no es rica, pues va, y ya va Shakira, no es rica pero ya cuando hace el año no va estaba trabajando, iba allí lavando los platos y poniendo los platos allí donde la señora que se murió, el señor allí le murió el señor iba a decir que una niña con el problema de que dice que yo la estaba regañando yo no la estaba regañando le estaba diciendo, no me tire la basura adentro del portal esa basura tiene que ir adentro de ese producto de basura pues entonces miren, donia Carla me había dicho que me iba a dar 10 horas del portal están recogiendo los platos y los demás miren yo, lo que hice a mi agarrar para, para porque la señora ahí, cuando la señora mira y ya te aguantan y yo le vinieron a la niña y la niña por todo Pablo vamos a esperarlo vamos a esperarlo entonces me pueden buscar a la a Rosita a la niña a la niña a la niña a la niña bueno señoras y señores gracias por estar conectados una carita al aire dice mermel tan linda la Shakira dice Shakira ten cuidado no vayas a perder mis ojos dice Chimbera aquí esta la vieja la vieja la vieja la vieja es la que fuimos a traer a su casa que bueno señoras y señores saludito señora Shakira dice Catalina Martínez Shakira ahí le mandan salud nada de eso Shakira miren Shakira por eso pero usted fue invitada a la playa usted no puede decir que no una invitación afligida me puso yo te tengo un gran apreso yo me porsupé por ella porque no había llegado pero yo no vi ningún bus no no se había montado el bus y entonces ella le dije a ella no he venido le dije a Shakira vamos a esperar la día y la que no llegó mire yo sinceramente me bajaba del micro un don Dima y ni sabía dónde estaba yo yo me puse por ella en un lugar especial por ella yo te mire mamá yo te aprecio porque yo le digo don Dima yo la aprecio a ella porque yo tengo una hermana igual que ella a ella así como estábamos a ella la verdad que mola le esta diciendo que tomaba corazón de ellos para que se alegre alexander como estamos alexander quintanilla santos como estamos amigos saludos 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 santos desde la esquina de la plaza portal a la dahlia ex omnisport y miren hay que comprenderla solamente a ella que friega le dio edith a chakira dice qué fregada le dio edith a chakira dicen y eso como fue la cosa no verdad que no 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 ha platicado con usted hoy yo creo que no ahorita